¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a sacar la miel de una morojita que aquí la tengo, en este cajoncito. Este humito les pongo para que se tranquilicen y no me molesten para poder sacar la miel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No le saqué toda la miel, le dejé un poco, le voy a tapar para que vuelva vuelta a cargar y le voy a dejar poniéndome el lugar donde estuvo. Esta es la miel que le saqué a la moroja. He sacado un poquito nomás para remedio porque si le saco toda, ellas no tienen con qué alimentarse y se me van. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo.